... ...ha sido una relación fantástica... ...desde hace dos años, concretamente con doña Lola Cano... ...a raíz de un encuentro con nuestra asociación a la que representamos... ...que vela por el interés de los menores en el conflicto parental... ...y desde ahí ha nacido una relación muy estrecha... ...en la colaboración con jornadas que son muy prácticas... ...donde desarrollamos toda la problemática en defensa de los menores. La actitud es muy positiva, es decir, que se nota que son personas... ...muy preparadas, con mucha gana de llevar a término esas prácticas... ...que culmina el trabajo que llevan realizado durante años. ¡Gracias!